Música Es un documento de cuatro hojas que tiene un significado impresionantemente grande. Que la comunidad de la Ciénaga de Palagua tenga en sus manos esa resolución, ese papel involucra un trabajo de años, protestas, críticas, malos genios, concertaciones, reuniones y haber podido reunir en una sola mesa a las empresas petroleras, a la administración municipal Corpo Boyacá y los líderes de la comunidad. Pero hoy después de haber logrado delimitar la Ciénaga, iniciado el plan de ordenamiento de manejo de la Ciénaga y haber concluido el estudio del plan de ordenamiento ecoturístico y estar a portas de iniciar obras como la construcción de los muelles turísticos, pero haber conseguido la participación de la gente dándonos información criticándolos, proponiendo cosas, soñando. Hoy en día es una fecha muy muy especial. Palagua y su gente y la Ciénaga y el pescado y la tarulla tienen plan de ordenamiento ecoturístico, es decir, saben lo que se debe hacer paso a paso para tener un turismo de talla mundial que proteja a la Ciénaga y que le dé alternativas a las comunidades para salir adelante, para mejorar su calidad de vida y sobre todo las ha enseñado a criticar menos y a reconocer lo que se avanza. Las ha enseñado a unirse más y a tener confianza en las instituciones públicas. Así que hoy es un día muy muy especial en todo este proceso. Obviamente falta muchísimo todavía, pero ahí vamos, ahí vamos y van a salir las cosas muy bien.